Una noche por demás espectacular se vivió este fin de semana en la ciudad de Córdoba al llevarse a cabo la coronación de la guapa Paola Bueno Setién, quien recibió la corona como embajadora del Casino Español de Córdoba en una noche por demás solemne y especial para los integrantes del Casino Español. Para dar inicio a esta gran noche se hizo la presentación de la hermosa Gabriela Fanjul, quien arribó a las instalaciones del Casino del Brazo de su padre Emilio Fanjul para realizar el tradicional recorrido entre aplausos de socios y familias que se dieron cita para disfrutar de esta noche y agradecer y despedir de alguna manera el reinado de la guapa soberana. Con la presentación de las reinas, embajadoras y soberanas, invitadas especiales de Córdoba y la región y de algunas partes del país, así inició esta gran noche para la guapa Paola Bueno Setién, quien del brazo del presidente del Casino Español, Carlos Javier Limón, hizo su arribo al salón principal en medio de abrazos, aplausos y felicitaciones por parte de los presentes quienes estaban listos para ver coronada a su guapa reina. Carlos Javier Limón, presidente del Casino Español, y Gabriela Fanjul, la reina saliente, coronaron a la reina actual, quien llevará el cargo durante el año 2018, los primeros meses del 2019, sin duda, realizando un gran papel. Así, su familia, amigos e invitados especiales aplaudieron esta gran noche y celebraron con ella el reinado que sin duda será exitoso y muy celebrado. Para cerrar con broche de oro, el presidente del Casino Español invitó a la nueva reina a realizar su primer vals para posteriormente entregarla a los brazos de su padre, quien emocionado le felicitó y deseó lo mejor en este gran momento en su vida. Sin duda, fue una noche espectacular donde chicos y grandes se divirtieron y disfrutaron del gran ambiente y la tradición que solo el Casino Español de Córdoba sabe ofrecer para sus socios, familias y amigos, quienes disfrutan año con año este tradicional evento. Reportó para sociales de Diario El Mundo, Karina Aguilera. En la fotografía, Luis Enrique Vázquez. Y en el video, Emanuel Basilio.